Poli, boli, boli, helado, Juanito, los más divertidos que encontrarás Poli, boli, boli, helado, Juanito, los desearás en todo lugar Juanito, original y rico Juanito, original y rico Poli, boli, boli, helado, Juanito, los más divertidos que encontrarás Poli, boli, boli, helado, Juanito, los desearás en todo lugar Juanito, original y rico Juanito, original y rico Busca solo el original, boli, helado, Juanito Juanito, original y rico